Hola amores, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video, estoy muy contenta hoy No sé por qué Igual porque estoy arreglada No lo sé, en fin Espero que estéis muy bien, yo soy Diana, es que no me conozcáis Si eres nueva por aquí Perdón, si eres la primera Si es la primera vez que me ves Suscríbete al canal, bienvenida Hago videos de cabello y todo eso Entonces supongo que has entrado en el video Por eso, los geles Ese video me lo habéis pedido muchas desde hace No me acuerdo Mucho tiempo, ¿vale? Más de un año creo Y no sé por qué he esperado tanto a hacer el video Tal vez porque se me había olvidado Pero después de haber grabado Estuve revisando los comentarios para ver Qué videos me recomendáis hacer O sea, los videos que queréis ver Y he encontrado este video O sea, este comentario De hecho la chica decía, es que Diana llevo mucho tiempo Preguntándote qué geles son perfectos Etcétera, así que ok He dicho, vale, ya que estoy aquí Y tengo los productos ¿Por qué no hacer el video? Así que el video de hoy es simplemente Sobre los geles que son buenos para el cabello Los que te fijan en plan placar el cabello Y los mejores geles Para el cabello Sobre todo para el cabello afro Rizado, afro Sobre todo el afro, ¿verdad? Porque ese cabello es... Antes de empezar con que deciros Que, ¿sabes? Que siempre les digo la verdad Todavía no he encontrado el gel perfecto Que digo, chicas Este, este es el gel No obstante Tengo otros geles que Ajá Ya sabéis Que son más o menos Pueden ayudarte ¿Vale? Pero el típico Que es cemento puro y duro No lo he visto Entonces, tengo los geles aquí Los voy a poner en la mesa Para que os vaya hablando sobre ellos No os preocupéis Los geles os los enseñaré Un poco más de cerca Y también Y también poner los nombres En la caja de información Creo que esa introducción Es demasiado larga Así que, mira ¿Sabéis qué? Comencemos No voy a empezar del 1 al 10 O de esta red Cogiéndole aleatoriamente Y los geles Voy a empezar con los geles Que siempre me preguntan Los que más preguntáis Y los que más uso Por cierto Vamos a empezar con este De la marca Crazy Puss Os lo voy a enseñar De cerca Este me gusta mucho Porque es negro Para empezar Es negro Y es un gel Que nada más ponértelo Ya te placa el cabello Da igual Si tienes el cabello fino Fino no El cabello liso Rizado Afro Este En cuanto te lo aplicas Ya notas la diferencia De hecho Es el que he utilizado Para hacerme los baby hairs hoy ¿Qué pasa con este gel? Que te lo puedes aplicar No se queda negro Te oscurece un poquito Pero no se queda en plan Una mancha Desvanece En verdad Desvanece el color Pero si tienes Como que unas entradas Ahí Te lo puede Puede facilitar Medio tapártelas ¿Sabes? No tanto Pero sí Huele No huele mal Huele No puede ser rico A flores Pero Sí Está bien Está bien Ese gel En cuanto te lo pones Ves el resultado Pero no dura tanto Puede durarte intacto Como Tres horas Tres horas y media Tal vez Es que depende también Del país en el que vivas Vives en un país Tropical Que hace calor Yo no sé cuánto Pero aquí Me dura intacto Cuatro horas En cuanto me lo pongo Este es el gel más ¿Cómo puedo decirlo? El que más me fija En realidad Y yo no lo he probado En verano ¿Vale? Pero en invierno Es el que más me fija Te deja el pelo Te lo plaquea bien No está duro ¿Sabes? Pero está Está fijo Lo tocas así Y dices Ok Llevo gel Y demás Este Y es el que Casi siempre utilizo Para los baby hair Después está este Este también es uno De mis favoritos Yo creo que Es su favorito En verdad No lo he acabado Porque no he estado Haciendo muchos Peinados Pero Esta ya Sí Le usa bastante De hecho Cuando yo hago Coletas O lo que sea Yo utilizo este Porque para empezar Es negro Y no me tengo que preocupar De Ay es que me dejará residuos No Este sí que es el gel perfecto Si tienes entradas Y demás Porque ese sí que deja color Te oscurece bien el cabello Así que si eres rubia querida No lo uses Por favor Este me gusta mucho Huele casi igual que el otro Huele rico Y este también es de la marca Crazy Puss Este dicen que se ha hecho De aloe vera Eso no lo utilizo Para baby hair Pero Dicen que Lo puedes Para definir el cabello Es perfecto Pero nunca lo he utilizado Es que también me queda poco Lo estoy como que Ahorrando Lo compro en una tienda física No lo he visto online Entonces Ahora no lo están trayendo Y es como que No Y yo puedo decir Que esos son mis dos ahoritos Del mundo Actualmente ¿Vale? Para mi cabello afro ¿Vale? Vamos a pasar al siguiente Que me lo recomendaron mucho Y es de la marca Creo que Muráis Es este de aquí Este decían que Este te deja del cabello En plan Pa, pa, pa Que no se movía Y si que es verdad Que cuando te lo pones Te lo deja Pa Pero Cuando pasa un poco de tiempo Este gel se vuelve líquido Se huele aceite ¿Vale? O sea Se huele aceite Es que es como que Un poco marrón por dentro Pero es que Yo utilizo el peine Y lo impregno ahí dentro Y si llevo base Pues eso ¿Vale? Entonces Este es de color blanco Pero seca transparente No te deja ningún residuo Por lo menos A mí no me deja ningún residuo Ese huele como un poco rico Sí, huele bien El caso Que este gel Cuando tú lo ves así Dices Esa es la cera perfecta Para mí Pero Lo malo de este gel Es que se Te deja Todo esto lleno de aceite Lo que este gel Por ejemplo No me deja Ese gel no me deja Aceite ni nada Simplemente Tus pelos se van Volviendo rebeldes Y ya está En cambio Este sí Pero este Te plaqué el cabello En plan Pa Que Sacas el de mi gel Coges un Cuñado de eso Lo pones así Pasas el peine Y se queda Sí Ese me costó Creo que unos 20 euros 23 tal vez Con los gastos Del dios Lo compré En una página Que se llama Friwu Hace el dios En todo Por toda Europa Ok Luego vamos a pasar A otro favorito Que es Este de aquí Este es de la marca Evin New York Este de aquí Y Y este Así se mira Por dentro No es de color Marrón O sea Morrado Es de color Transparente De hecho Cuando te lo pones Se va transparente Este sí que huele rico Huele a Huele a chupa chups Algo así Este me gusta mucho Y me gustaba mucho Este desplaquea Muy bien el cabello Lo que dicen Que es 24 horas Imposible Yo Yo vivo Un clima frío Y este En cuanto se seca Se convierte también En aceite O sea Y tampoco es barato Ese lo puedes conseguir En Amazon ¿Vale? Intentaré dejar los links En la red de información Del Amazon De España O del Amazon De Francia Pero el Amazon Es lo mismo De verdad Vale Vamos a pasar al siguiente El siguiente que vamos a pasar Es de la marca Lotan Body Y es este de aquí No os preocupéis Os enseñaré todo de cerca Y Este huele rico también Huele a gel Pero con un poco Afrutado Más o menos Sí Y es este Ese gel lo compré Por descarte En verano Me quería hacer las trenzas Bueno me las hice En verdad Y no tenía gel Porque mi maleta Se perdió Bueno una larga historia El caso que necesitaba gel Así que en una página De aquí lo compré Este aquí Así que te plaqué el cabello Cuando yo me estaba haciendo El Los Las trenzas pegadas Te plaquean bien El cabello desde el principio Así vas trenzando Y todo eso Pero Cuando se desvanece Se convierte en aceite ¿Sabes? Yo no sé si Os habéis dado cuenta de eso Cuando compráis geles Y demás Pero sí Se convierte en aceite Y es bastante gracioso Pero es bueno Para Si estás haciendo Por ejemplo Las trenzas pegadas O las trenzas Africanas O sí Las trenzas africanas Que quieres En plan que la parte de De abajo De la raíz Esté bien 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 sujeto Este está bien No lo puedo Y decir que es uno De mis favoritos Porque os estaría mintiendo Es un gel más De ahí Simplemente prúbalo A ver si te funciona A ti ¿Vale? Vamos a pasar a este Este me lo enviaron La chica que me envió Una peluca Me envió también Este producto Este huele rico Y es de color Rosa Como veis Pero es completamente Transparente Cuando te lo aplicas Este es muy bueno Para hacerte las trenzas Las trenzas africanas ¿Vale? O cualquier trenza Que se tenga que sujetar Bien en la parte De la raíz Aplicas ese gel Haces la trenza Y ya está Pero Se seque en aceite Por eso os digo Que para los de dije No es tan Pero te plaquea bien Los de dije Los de dije Te lo plaquea bien Como se dice En plan Pones así Plaquea bien Pero Este dura Mucho menos Que los anteriores Vamos a pasar A otro Que son los más Famosos de Instagram De América Las americanas Y los que más usan Este producto de aquí Es de la marca Sin and Jam Eso huele rico Si no es tan Pero si huele bien Este de aquí Como se ha llenado Se ve como que marido Es completamente Completamente transparente Este no es para los de dije Si tú quieres que tus de dije Se queden ahí Placados durante mucho tiempo Este no es el mejor Pero si quieres Hacer de trenzas Este te plaquea El cabello Súper bien Si quieres hacer de trenzas Con postizo Quieres hacer de trenzas De raíz Las trenzas africanas Las trenzas grandes O sea Los box Box Bread O algo así Lo que quieras Este es perfecto En la parte de la raíz Porque te Te plaquea bien Todos sus pelos Pero no dura Y lo bueno Es que si te haces las trenzas Y utilizas ese producto Lo que va a quedar ahí Es aceite Y el aceite Es bueno para tu Cuero cabelludo Si tienes el cabello Seco Claro No te deja el cabello Graciento para nada Simplemente te lo deja brillante Porque Cuando se seca Es casi aceite Pero no es un aceite Pero no es un aceite Que se chorrea Simplemente te deja Ese brillo ahí Así que este Es bueno para las trenzas Pero para las Veggie Gers Querida No lo uses Vamos a pasar al más famoso El más conocido En Estados Unidos Bueno Estoy haciendo Demasiada publicidad Pero si En serio No os podéis imaginar Cuantas veces Estoy escribiendo A esas afroamericanas De Que producto Estás utilizando Lo usan en las peluquerías Casi en todas las peluquerías Cuando Esas trenzas que veis En Instagram Las mujeres que ponen Este gel En la mano Y es como que Todo transparente Que lo aplican Y estás flipando Cómo Cómo Deja el cabello Bien placado Y brillante Es este producto Al final lo descubrí Es este de aquí Ok Este producto Aquí en Europa Cuesta bastante caro Creo que ese me costó Como unos 25 euros Con los gastos de envíos Incluidos Y Y es porque La cantidad También era ¿De cuánto es? Ah 12 mililitros Ok Es este de aquí Este producto Es muy bueno Para hacerte las trenzas En cuanto Te lo pones así Se queda placado Sobre todo Cuando haces trenzas De raíz Compostito Este es perfecto Las trenzas africanas Si quieres placar Bien el cabello Este es perfecto Para hacerte trenzas Por ejemplo Este lo voy a haber Utilizado Para hacer La coleta Que me lo pongo así Me hago la coleta Y demás Se queda placado Pero bien 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 placado Pero Luego se queda aceite Y no te va a sostener No te va a sostener La fijación Igual que si lo pones Para los baby jet Te lo va a placar Bien Pero bien 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 Pero Luego se seca Aceite ¿Vale? Pero es muy bueno Si quieres hacer trenzas Este es uno De los mejores Bueno Creo que es el mejor Para hacer trenzas En verdad Si comparo esos dos Esos dos son muy muy buenos Pero yo me quedaría con este Este lo utilizo muy poco Porque Ese me costó mucho más caro Que ese Y es evidente Porque este cuento Ese trae Este también trae 12 mililitros Y este también Hay algo aquí Que falla Los dos traen Dicen que tienen La misma cantidad Pero No lo sé Entonces Estos dos son muy buenos Para hacerte las trenzas Sobre todo Yo os recomiendo este Es mucho más caro Que este Pero Este es Este es Ahora vamos a pasar Al que más Utilizan Al que Todo el mundo conoce Este gel Yo creo que Si estás en este video Lo habrás utilizado Alguna vez en tu vida Y si no Pues lo utilizarán Y es nada más Y nada menos Que el eco gel El eco gel Yo no lo puedo decir Que es un gel fijador Por lo menos Para mi tipo de cabello No es nada fijador Si tienes tipo 3i Tipo 4a También tipo 4b Pero 4c Imposible No te fijas nada Lo siento mucho Mi chica sofro Pero os lo digo yo Que no te fijas nada ¿Por qué está tan cerrado? Si ella lo ha utilizado A ver Ah si Lo volví a hacer yo Si lo utilicé Creo que una vez Y no era para mi De hecho Quiero hacer un video Con él Ok Lo he utilizado Pero muy poco O sea Todavía está aquí Yo creo que si hago un video Definido Me lo rizo A rito Para que veáis Si de verdad Va a fijar o no No os preocupéis Es un video que viene Entonces Yo creo que Todo eso Llegaría a mi cabello Es de Argan ¿Eso no tiene olor? ¿O es porque He abierto tantos geles Que he perdido No os voy a decir A que huele Primero estoy con resfriado Y luego he abierto Tantos geles Que aquí La habitación huele ya Un montón a geles Y es este Esos son todos los geles Que tengo Y los que yo os recomiendo En plan Chicas Afro 4c Que ¿Sabéis? O los que me han funcionado En verdad Porque puede que no funcionen Puede ser Son esos dos Esos dos son mis favoritos De la marca Crazy No me están patrocinando Es que si estás viendo ese video Y trabajas para ellos Por favor patrocinerme Es broma Pero sí Patrocinerme Vale Son esos dos Y voy a intentar buscar Los links En Amazon Para Dejarlos en la caída de información Este no encontró Este no encontró el link Como os he dicho Pero este creo que sí Y si no encontró el link Pues os dejaré los nombres Y demás Así que sí amores Esos son mis geles Los geles que yo utilizo Y los que os puedo recomendar Ya os he hablado de cada uno De lo que me aporta Pero no te quedes solamente Con este video Mira más videos De otras chicas Sabéis que Lo que no funciona a mi Puede que no te funcione a ti Yo tengo el cabello grueso Tengo el cabello afro 4c Y son muchos factores Igual tú tienes un 4c también Pero tienes el cabello fino Y pueda que Muchos de esos productos Se van a funcionar Mejor que a mi O simplemente tienes Un 4a O un 4b Y te funcionen mejor que a mi Sabes Estoy hablando Desde mi experiencia Desde mi humilde opinión Así que Sí amores Hasta aquí el video Me gustaría que me dejes El nombre de tu gel favorito El que más te fija Y que me digas Qué tipo de pelo tienes En la caída de información Para que Yo vaya a comprar tu producto Y tal vez haga una reseña Y diga A mi me funciona O no me funciona ¿Vale? O simplemente Si quieres compartir Tu mejor gel Con las chicas Dejan los comentarios Porque muchas de ustedes También leen los comentarios Y así nos ayudamos Entre todas ¿Ok? No te olvides de seguirme En mi Instagram Que estoy activa Me he propuesto Ser más activa Así que sí amores Gracias por ver el video Sabéis que os quiero mucho Os mando millones de besos Estoy donde estéis Y hasta el próximo video Bye Bye ¡Suscríbete al canal!